El resultado del lenguaje violento de Petro. El país reacciona a ataques de la minga indígena a las instalaciones de semana. Miembros del grupo étnico entraron a la fuerza al edificio y destrozaron los cristales de la entrada. Este viernes 29 de septiembre, la minga indígena entró a la fuerza a las instalaciones de semana, rompiendo los cristales de la recepción y agrediendo a funcionarios de seguridad. El país manifiesta su indignación por el ataque a la libertad de prensa perpetrado por el grupo étnico. Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Miguel Uribe, quien aseguró que la libertad de prensa en Colombia está en riesgo. La libertad de prensa está en riesgo en Colombia. Indígenas entraron a la fuerza a la semana. Este es el resultado del lenguaje violento de Petro en contra de los medios y periodistas que no lo aplauden ciegamente, dijo el parlamentario en su cuenta de equis. Francisco Santos, ex vicepresidente y ex embajador de Colombia a Washington, mostró su indignación por lo ocurrido. Hay que sacarlos a las malas, si no es el comienzo del fin de la democracia, publicó. Luego complementó, comparando el atentado al diario El Espectador, una bomba a El Espectador o la toma de la revista Semana. El parecido de los narcos con la minga es evidente. Cierto, ir al Cauca es ir al epicentro del narcotráfico. Entregar espacios como este es entregar la democracia. Hay que enfrentarlos igual a como ellos lo hacen, sin miedo, agregó. José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, expresó su solidaridad con Semana y rechazó el ataque a la prensa. Se puede discrepar de los contenidos, del enfoque editorial, del estilo y a ese juicio estamos sometidos todos los medios por parte de las audiencias, pero nunca eso puede implicar una agresión física para los periodistas de un medio de comunicación que merecen respeto. Lo que ha pasado hoy es inaceptable. Merece todo rechazo y una reflexión honda de parte de la sociedad. Nos hacemos verdaderamente libres en democracia. Si tenemos más medios, no menos. Toda mi solidaridad con Semana por esto que ha ocurrido hoy y que no puede pasar por alto, expresó el periodista en conversación con este medio. El senador J. Fernández de la Alianza Verde calificó el ataque de los indígenas como actos delincuenciales en contra del medio. Mi solidaridad con Semana y su directora Vicky Dávila. Estos actos delincuenciales por parte de los indígenas que se deciden a invadir y a destruir la propiedad privada deben tener consecuencias. Nos tocó unirnos Colombia y junto a la Fuerza Pública a defender esta parte manifestó. Andrés Monpote, director del diario El Tiempo, rechazó lo sucedido. Ninguna agresión violenta contra un medio contribuye a la democracia. Desprochable que un grupo de indígenas haya acudido a las vías de hecho en la sede de la revista Semana para expresar su desacuerdo. La libertad de expresión es el disenso sin violencia. Iván Duque, presidente de Colombia, recalcó que se trata de grupos promovidos por el gobierno en la movilización del 27 de septiembre. Es muy grave que grupos promovidos en su movilización por el gobierno irrumpan a la fuerza en un medio de comunicación. Estos actos son un mensaje de intimidación a la prensa libre y una alerta que amerita una acción institucional contundente de rechazo y judicialización. Esto es la combinación de todas las formas de lucha contra la libertad y la democracia, dijo en X.